Su excelencia el alto comisario de España en Marruecos, Teniente General García Baliño, realiza un viaje por la zona española del protectorado para ponerse en contacto una vez más con las necesidades y aspiraciones de los indígenas. Y en Villasancurjo, conversa con el bajá Heki Ben Solimán, hijo del famoso Solimán el Jatabí, una de las figuras del RIF más leales a España. A continuación presencia desde la tribuna levantada al efecto un desfile de las tropas, entre las que figura el tercio Alejandro Farnesio de la Legión, que hace gala de su característica marcialidad. Se interesa también el alto comisario por las obras del puerto, en el que se han cicatrizado las heridas causadas por el temporal. En la alcazaba de Esnada, el Xeris Sidi Abdelaziz, de los Chorfas del Guasán, que goza de gran prestigio religioso, ofrece al alto comisario y a sus acompañantes una comida a la usanza moruna, a la que asisten también los notables más importantes de la zona. En el Peñón de Vélez de la Gomera, situado como es sabido en la costa del RIF, visita el fondeadero y el muelle de la plaza, y admira la encenada que se extiende entre la punta del Caletón y la punta del Reductillo. Continuando su recorrido por la región rifeña, llega el alto comisario al foco de Arbaad Taurik. El Caid Budra, antiguo ministro de Abdelkrim, que hoy es uno de los jefes más fieles a España, ofrece el conmovedor homenaje de 15.000 cabileños organizados en 60 jargues. Así ratifican los indígenas nuevamente su adhesión a la obra española y a la política que el alto comisario, siguiendo las consignas del Generalísimo, desarrolla en toda la zona. ¡Suscríbete al canal!